Siete años después hemos comprobado que la ley antitabaco no se respeta en parques infantiles, en restaurantes o incluso en las entradas de los hospitales, ni siquiera lo hacen los pacientes o los sanitarios. El problema, dicen las asociaciones, es que no hay sanciones. En este hospital la prohibición no frena ni a los trabajadores. Fíjense en qué tranquila se fuman ellas un cigarro. A ella tampoco le frena llevar bata, ni a él que le llamen la atención. Pues no lo sabía, sinceramente. Otros sanitarios solo se cortan cuando les pillamos con el pitillo. ¿No respetan los trabajadores del hospital este tipo de normas? Tenemos que estar fumando en el recinto del hospital. No sé si sabe que no es legal. No, cuenta, llama la policía. En el recinto hospitalario está prohibido fumar, aunque es salir de la consulta y cigarrito, cigarrito y cigarrito. Pues sí. ¿Sí? Sí, pero lo siento. También está prohibido en los parques infantiles. Y aquí hay quien lo acompaña hasta con una cervecita. Prata de aquí algún cigarrón de hechas. De hecho hay quien dice que no es para tanto. Perjudicial como tal, los coches contaminan. Tampoco se pueden terrazas cerradas y los que fuman se hacen los despistados. Bueno, no lo sabía, pues no es que me da igual, es que no lo sabía. ¿Y a tener algo que estás sabiendo? Ahora ya lo sé, sí, sí. Pues sí, pero se ve que me da igual. La OCU asegura que en la mayoría de hospitales, terrazas y centros educativos no se cumple la normativa. No trascienden las inspecciones que realizan las comunidades autónomas, no sabemos si de verdad se hacen controles. Todos estos colectivos piden más zonas sin humo y que al menos se respeten las que ya están fijadas.